¿Para qué quiero escucharlo? Sí, por supuesto, Cristian, compañero. Sí, que se me enoja. Primero, digo que no se tiene que utilizar para precarizar el empleo a los compañeros que se ven obligados a tener el potencial trabajo. Eso es lo primero. Y los municipios vienen usando y abusando para no tenerlos como trabajadores municipales y que no estén bajo el convenio y el salario que le corresponde. Y eso lo vienen reclamando los compañeros, que esa es la situación que se tiene que dar. Segundo, acá se mencionó algo que es cierto, que Argentina viene en una decadencia de hace rato y que se necesita un cambio drástico, pero en el sentido opuesto al que dice Diego. Acá lo que se necesita es ir hacia una sociedad socialista y un gobierno de la clase trabajadora. El capitalismo argentino está produciendo... Veo difícil esa corredad. No, no, sí, es difícil. Entonces vamos a seguir en esta decadencia, porque el capitalismo argentino ha hecho el milagro de aumentar los pobres de 4 al 40%. Está haciendo el milagro de que la economía se recupera y tenés salarios de hambre, donde hoy el laburante consigue trabajo, pero sigue estando bajo la línea de pobreza. La juventud, ¿qué esperanza tiene con este sistema? Ya trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin formalización, sin licencia para estudiar, sin licencia por enfermedad. Esa es la precarización del empleo... Son periodistas. Yo estaba haciendo tics, sin aguinaldo, tac. Estaba haciendo... Pero está todo bien. Bueno, ahora para recuperar todo eso para las nuevas generaciones, hay que plantear una salida de fondo. Y en cuanto al tema del empleo, dos planteos que quiero hacer. Uno, evidentemente, hace falta un plan de obras públicas centrado en las viviendas para los sectores populares, que podría producir una gran creación de empleo. Y el otro elemento que nosotros planteamos es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario, lo cual, repartiendo las horas liberadas entre ocupados y desocupados, lo cual te permitiría, solo en las 12.000 principales empresas de Argentina, crear 1.200.000 puestos de trabajo. Cristian... A ver, una cuestión es la emergencia, la emergencia, los reclamos y todo el apoyo a los compañeros que vienen peleando por la universalización de los planes, por el aumento de los mismos, etc. Pero vamos por una salida de fondo también. Bien, insisto, la rebaja de la jornada laboral, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, permitiría crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo para las compañeras y compañeros que hoy están precarizados en una situación de emergencia, y además prefiguraría la nueva sociedad por la que nosotros luchamos, que es que efectivamente las y los trabajadores tengan tiempo libre para dedicarlo al esparcimiento, a la vida con la familia, al arte, a la cultura, y no a la esclavitud de un trabajo con el que ni siquiera pueden comer.